Hola, saludos a todos. Hoy es mayo 25, son las 9 y 9 en la mañana. Este video lo estoy haciendo porque yo compré, ya compré esta empresa, la compré a 10 dólares 60 centavos. Y la voy a vender, no sé en cuánto tiempo, la verdad, pueden ser días, pueden ser semanas, pero la voy a vender con seguridad más arriba del precio que la compré. Mínimo me voy a ganar 2 dólares por acción. Eso es el mínimo que pienso ganarme. Yo les voy a mostrar el día que yo venda esta acción, les voy a mostrar en cuánto la vendo. De nuevo, esta es la fecha que estoy haciendo este video, es mayo 25, para mostrarles con hechos de cuánto yo compro, cuánto yo vendo. De nuevo, esta compra ya la hice. El precio, pagué 10.60. En este momento está acá, a 10 dólares 62 están ofreciendo y están pidiendo 10.65. Cuando yo ponga a la venta esta acción y obtenga mi ganancia, voy a mostrar ese día cuando la venda. No sé cuánto tiempo tarde, lo máximo van a ser 2 a 3 semanas para venderla, pero estoy más seguro que va a ser cuestión de días para vender y obtener ganancia. Aquí voy a dejar el video, ténganlo en cuenta, vean la acción. Yo sé que no les estoy mostrando el nombre aquí, pero por razones obvias no lo puedo hacer. Cuando yo venda la acción, le voy a mostrar la fecha de hoy, a qué precio estuvo la acción, para que ustedes confirmen que en realidad es la acción la que estoy hablando. Pero disculpen, yo no les puedo enseñar el nombre de la acción ahora por razones, como digo, lógicas, que no puedo dar esta información. Aquí está, pronto les mostraré cuando haga la venta y ustedes confirmarán que mi método funciona. Mi método es simple, mi método es sencillo, no es nada complicado. Muchos de mis estudiantes lo están poniendo en práctica y están obteniendo ganancias. Que tengan un buen día, les deseo lo mejor. Saludos, hoy es junio 5, son las 10.25 de la mañana. En mayo 25 yo dije que iba a vender esta empresa a 2 dólares arriba del precio donde la compré, que la había comprado a 10.60. Ha alcanzado los 2 dólares que dije que yo quería vender cuando compré, en realidad ya lo superó. Voy a esperar un poco más para venderla y voy a obtener más de 2 dólares de ganancia por acción. Se puede ganar dinero en el mercado de valores. Por eso decidí grabar el video donde compré y ahora estoy grabando el video donde el precio de la acción ha alcanzado el precio donde yo dije. Todo el mundo quiere ganar dinero en el mercado de valores, pero ¿cuántas personas ganan? La mayoría de personas que invierten en el mercado de valores pierden dinero. Y la razón principal es ¿por qué? Porque no saben lo que están haciendo. No tienen la información correcta. La información es poder. El saber es poder. Si ustedes aprenden cómo el mercado funciona, ustedes pueden lograr el éxito. Yo lo estoy logrando porque me dediqué a aprender. Me dediqué a entender cómo el mercado funciona. Y aquí están las pruebas. Lo estoy haciendo en vivo. Ustedes pueden ver la hora que está acá. Esto está en vivo. Pueden ver la hora cuando yo grabé el otro video que estaba en vivo. Y aquí está. Yo estoy demostrando esto con hechos. Ustedes pueden lograr el éxito. Todos ustedes tienen la capacidad de lograr el éxito económico en el mercado de valores. Lo único que tienen que hacer es educarse, trabajar duro, proponerse a lograr. Yo lo estoy logrando. Mis estudiantes lo están logrando. Esto es una realidad. Esto no es un sueño. Aquí pueden ver que subió a 1221. 71, perdón. Y esto va a continuar subiendo. La hora está acá. Yo les estoy mostrando acá que sí se puede lograr. En el transcurso de la historia ha habido muchas guerras. Pero las guerras no se han ganado con lanzas, con flechas, con bombas. Se ha ganado con información. La información es poder. Y eso es lo que yo he aprendido. A obtener información y saber cómo usarla. Ustedes pueden lograr el éxito. Yo tengo cursos en línea, doy seminarios personales, doy seminarios en otros países, doy seminarios en línea. Si ustedes están dispuestos a aprender, yo con gusto les enseño. Que tengan un buen día. Les deseo lo mejor.